Amados, bendecidos una vez más a esta transmisión, a esta programación que estamos haciendo obviamente desde mi domicilio, ya que debido pues a lo que se mantiene, pues en cuanto a la crisis, estamos haciéndolo. Sé que hay noticias alentadoras de que pronto podremos volver a congregarnos en el templo. Pero mientras tanto estamos usando obviamente estos medios para poder conectarnos con todos ustedes y poder seguirnos edificando, viéndonos y a la misma vez poniendo mucha atención a lo que la palabra del Señor nos sigue enseñando. Cada día, hermano, Dios tiene un propósito que llevará a cabo en la vida de todos nosotros. Cuando vemos las cosas demasiado largas, perdemos de vista la palabra que en el momento el Señor nos habla. Y si bien es cierto, no es malo hacer planes para el mañana, pero yo siempre he creído que debemos de aprender a vivir el cada día. Cada día es una oportunidad más, cada día Dios vive enriqueciendo nuestras vidas, cada día vamos contemplando la gloria del Señor, la provisión del Señor, la misericordia del Señor, de cómo Dios continúa proveyendo, ayudándonos, bendiciéndonos en nuestro diario vivir. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado, por lo tanto, es benester que tengamos en gran estima lo que Dios ha venido haciendo durante este día, ya que aquí pues son aproximadamente las 6 y 45 de la tarde, más o menos 10 minutos para las 7 de la noche, hora de aquí de Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, para los hermanos que nos ven en otros países, pues estamos así. Por eso, muy amados, atención a la palabra que el Señor tiene para esta hora, para todos nosotros. Y también quiero saludar a mis amados hermanos que nos ven allá en la República del Canadá. Bendito Dios, bendito Dios, allá en Chile, mi amada hermana Aurelia Peña y Lío, también a mi amada hermana Norma Acosta, allá en Uruguay, y también en el Perú, en Ecuador, Colombia, también mi amada hermana Lenín Sánchez, Costa Rica, allá también pues muy amados, le queremos bendecirles, y también allá en Honduras, también bendito Dios, en Guatemala, allá en México, a nuestro amado hermano Mateo Quirós, muchas bendiciones, muy amado. En la República Dominicana bendecimos a todos los pastores con las congregaciones que pertenecen, también al movimiento de Iglesia Pentecostal, Ministerio Internacional. Por eso, amados, damos gloria al Señor, porque dentro de todos estos 28 años pastoreando, el Señor ha ido haciendo cosas, cosas grandes, porque todo lo que Dios hace es grande. Créame, el hecho de poder abrir nuestros ojos en la mañana, y poder levantarnos de esa cama, amados hermanos, y proseguir a hacer nuestros diarios, quehaceres, ese es un milagro, porque mucha gente están postradas en cama, en diferentes situaciones y circunstancias, que quisieran hacer lo que usted y yo hacemos con una naturalidad, pero no pueden por su impedimento, por su condición a veces de salud. Pero usted y yo, amados, estamos en bendición, porque el Señor lo ha querido así. El domingo, mientras predicaba la palabra en el Salmo 46, hablaba adicionalmente de esa bendición que el Señor ha extendido para todos nosotros. Por eso, muy amados, no importando la situación que usted esté viviendo, enfrentando en esta hora, declárese, bendecido, porque lo somos, porque el que nos bendició, lo ha hecho, y no puede negarse a sí mismo, porque hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. También quiero darle gracias a toda la amada iglesia, Pentecostal Roca de Salvación, Misión Internacional, por esa sorpresa tan hermosa que nos dieron el día de ayer, en la tarde, cuando, pues, sabemos que debido a la pandemia que hay, no podemos congregarnos más de 10, obviamente, y, pues, ellos nos dieron una sorpresa cuando, alrededor de las 5 de la tarde, 5 y 20, se apareció una caravana de autos en frente de mi casa, gritando y cantando el feliz cumpleaños a este servidor de ustedes, con pancartas, con un sin número de balón, o bolón, se le llaman aquí, o globos, ¿no es cierto? Y, pues, cuando me llamaron, este, que yo pasara afuera, pues, yo no me imaginaba que tenía, obviamente, el Señor esa bendición a través de todos ustedes, muy amados. Gracias por esa fineza, por esos detalles tan lindos, que se van con uno hasta la eternidad, porque no me esperaba eso, pues, yo dije, bueno, cumpleaños, pues, se pasará tranquilo, en casa, no hay problema, pero de pronto aparecen todos ustedes, muy amados, y los que no pudieron estar, sé que el compromiso laboral, o sea, de trabajo, no les permitió hacerlo, pero todos los que hicieron alrededor de unos 50, casi 60 hermanos, aunque faltaron muchos, también, pues, hicieron actos de presencia, hermanos, todo lo que es la cuadra en frente de mi casa, pues, y luego los pasamos a la parte de atrás del patio de casa, y ahí estuvimos confraternizando un momento, y, pues, se nos olvidó el protocolo, ¿no?, de poder mantener una distancia, porque empezamos a conversar, pero doy gracias al Señor por la bendición tan grande que ustedes dejaron a mí, a mi esposa, a mi madre también, que estaba aquí en casa, y gracias por la participación, gracias por ese amor, por ese gesto de amor hacia nosotros, y, pues, ni modo, cumplimos un año más, si, amados hermanos, vamos de paso a paso, escalando peldaños, hasta que Dios decida otra cosa, 69 años, cumplimos ayer, y entramos ya al primer paso, de la primer fase de los 70 años, pero aquí estamos, con la mirada siempre puesta en Cristo, a seguir haciendo lo que el Señor ha dispuesto, desde el momento que Él nos salvó, hemos ido esforzándonos, hemos ido luchando, hemos ido, amados hermanos, exactamente, siguiendo las directrices, y aunque a veces en el camino, al comienzo se ha caído, nos pudimos levantar, a veces nos sentimos, pues, como presionados y atacados, pero el Señor nos dio las fuerzas, para poder seguir adelante, como lo sigue haciendo, hoy en día también, porque este es un asunto, donde no podemos jamás, claudicar, ni dejar de hacer lo que hemos estado haciendo, durante todos estos años, y es, no quitar la mirada, jamás, de Cristo Jesús, de aquel que un día nos llamó, amados hermanos, nos salvó, y nos redimió, por muchas situaciones, difíciles que podamos, estar viviendo, o pasando, jamás, amados, jamás, debemos de quitar, la mirada, del Señor, mientras mantengamos, la mirada en el Señor, estamos, bien, aunque haya tormenta, aunque haya huracán, aunque haya hermano, tempestad, amados hermanos, que son pruebas, y crisis, jamás, quitemos, la mirada, del Señor, la Biblia nos enseña, obviamente, puesto los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de nuestra fe, siempre, amados hermanos, trato, de mantener, siempre, lo que predico, lo, todo, lo que yo, he podido hacer, porque sé, amados, que me ha ayudado, tanto, ser, obviamente, un hacedor, de la palabra, y dentro de ser, un hacedor, de la palabra, amados, no me exime, jamás, de que, no vaya a tener, luchas, pruebas, problemas, el enemigo, siempre, está activo, queriendo, de una forma, o de otra, querer, queriendo, desanimarnos, y querer, deshacer, obviamente, el fundamento, que Cristo, ha establecido, en la vida suya, y mía, pero nosotros, seguimos, como buenos soldados, de Jesucristo, como buenos hijos, de Dios, obedientes, con la mirada, puesta en Cristo, amado, no la quitemos, jamás, la Biblia, dice en el Salmo, 91, que el que habita, al abrigo, del Altísimo, morará, bajo la sombra, del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, el que habita, al abrigo, del Altísimo, por lo tanto, quiero exhortarle, a todos ustedes, muy amados, que sigamos, hacia adelante, ya, ya, estamos, en el mes de junio, casi ya, se fueron, ya, seis meses, han pasado, amados, y, como, como que nada, como que nada, pero, los rastros, que vamos, nosotros, dejando, agarrados, de la mano del Señor, son los que, verdaderamente, cuentan, para nuestra victoria, por eso, Padre, te adoramos, te bendecimos, y te damos, toda gloria, y toda honra, en esta hora, mi Dios, levantamos, nuestras manos al cielo, de donde viene, nuestro socorro, Padre, gracias, Padre amado, por otro momento, más, por otra oportunidad, más, que nos permite, conectarnos, Señor, Dios, viva, alrededor, Dios mío, del mundo, Dios, a través de esta señal, a través, Dios mío, de este medio, allá, mi Dios, desde la República, de Chile, allá, en el cono sur, mi Dios, recorriendo, toda la América del Sur, la Central, México, Estados Unidos, el Caribe, Puerto Rico, Señor, Dios mío, Cuba, Dios amado, España, Italia, mi Dios, países, Señor, hispanoparlantes, mi Dios amado, te ruego, por los méritos, de Jesucristo, que tú, prosperes, esta bendita palabra tuya, Señor, que tú edifiques, que tú hables, que tú, mi Dios amado, tengas a bien, el prosperar, Señor, tu palabra, tu voluntad, en la vida de todos, y cada uno, de mis hermanos, que hoy, Señor, entramos, Señor, Dios mío, a tu presencia, en el nombre de Jesús, entramos, a tu presencia, nos presentamos, delante de tu trono, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre Santo, y si hay alguno enfermo, si hay alguno, Dios mío, caído, débil, desanimado, mi Dios, te ruego, Espíritu Santo, que tú lo motives, lo levantes, lo fortalezcas, le ayudes, le sanes, Dios amado, para gloria, y honra, de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor, amén, mi Dios, y amén. Vamos a cantar un cántico, amados, porque este es un servicio al Señor, y esto, como siempre decimos, es una cita que tenemos, con carácter divino, recuerde, la Biblia dice, que donde están dos o tres, congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio, de vosotros, dice el Señor, si usted está ahí solo, o está dos o tres, o más, cuidado, porque debemos de tener, comunión, porque Cristo está presente, ahí donde usted está hermano, hermanos, bendito el nombre del Señor, Aleluya, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración, llenos de alabanza, y de adoración, porque tú eres rey de reyes, y señor de señores, tú eres digno, de que todos, de que todos, y adoración, porque tú eres rey de reyes, y señor de señores, tú eres digno, rey de reyes, y señor de señores, tú eres digno, y señor de señores, que todos, de que todos, y adoración, y adoración, y adoración, y adoración, bendícenes, bendícenes, mi señor, y señor de señores, tú eres digno, bendícenes, de que todos, de que todos, y adoración, porque tú eres rey de reyes, y señor de señores, tú eres, tú eres digno, de quien todos te adoren, aleluya, gloria al que vive, adórale y bendícele amado, hermano, hermana, adorémosle amado, porque él habita en medio de la adoración y la alabanza de su pueblo, bendito Dios para siempre, gloria al que vive para siempre, a su nombre, gloria, 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 gracias mis reinas, gracias Cristo, gracias. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré, de corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré, con cumplir la gloria, gloria y honras y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios poderoso, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará, que el reino, que el reino se establezca en la nabanzas, que tu pueblo proclame con poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás, aleluya, gracias. Señor, adoramos, Señor, recibe la gloria, Padre, recibe la adoración y la alabanza de tu pueblo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, Padre, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinarás, por siempre reinarás. Bendito sea el Señor, por siempre reinarás, aleluya. su reino reino sempre eterno bendito el nombre del que vive reina por los siglos de los siglos muy amados a él la gloria ese es nuestro padre celestial y la misma vida eterna que él tiene desde los siglos de los siglos es la misma vida eterna que él impartirá a nosotros el día que partamos a morir a su presencia no cambiará no porque el mismo ha prometido aleluya vida eterna implica que la misma vida que Cristo tiene y ha tenido siempre es la que nos dará a nosotros para que estemos con él en gloria para siempre para siempre amados que bendición por eso hay que pelear la buena batalla buena batalla de la fe contra todo lo que se levante en el nombre de Jesús nosotros vencemos vencemos porque el que está con nosotros venció y el mismo espíritu aleluya aleluya que él tiene que él es él imparte a sus hijos para que en su nombre seamos más que vencedores a su nombre gloria aleluya seguimos alabando al señor a su nombre gloria nos regocijamos bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor soy yo soldado Dios Dios nos coronará Dios nos coronará después de la batalla nos coronará en aquella santación más allá más allá en aquella santación después de la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará después de la batalla nos coronará en aquella santación Dios nos coronará que sea fiel que nunca vuelva atrás por mi Jesús yo sufriré confiando en su amor después de la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará después de la batalla nos coronará en aquella santación más allá más allá en aquella santación después de la batalla nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará después de la batalla Dios nos coronará de la esperanza la esperanza nuestra la que más vergüenza 5, 2, 3, 20, 30, 40 años en el evangelio siempre con la mirada puesta en el cielo porque ¿de qué sirven tantos años o pocos amados si llegamos a perder de vista el blanco de la soberana vocación que es pasar con Cristo que es pasar con Cristo la eternidad peleando la buena batalla de la fe en su nombre nosotros siempre hemos vencido y seguiremos venciendo gloria a Jesús aleluya cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial señor yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya luego nos iremos a la patria celestial murar con Jesucristo por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial murar con Jesucristo por la eternidad cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial señor yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya va bajando ya va bajando ya va bajando la gloria de Jehová si este pueblo quiere llorar el señor va a contestar va bajando la gloria de Jehová va bajando ya va bajando ya va bajando la gloria de Jehová si este pueblo quiere llorar el señor va a contestar va bajando la gloria de Jehová solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz muy feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Amén Aleluya Y verdaderamente amados Que solamente Cristo hace al hombre feliz ¿Sabiste por qué? Lo hemos repetido al cansancio Porque fue Dios el que hizo al hombre Y como Dios hizo al hombre Y el hombre se apartó Del Señor Desde el principio Allá en el Edén Desobedeció Y el hombre pues Ha venido enfrentando sin número de circunstancias En las cuales debido a la desobediencia Pues el mundo comenzó a cambiar Y seguirá cambiando En este caos Amados hermanos En que se vive a nivel mundial No únicamente por el virus Que está hoy causando Muchas muertes Y enfermedades Sino por la maldad Que ha ido proliferando cada día Porque el hombre se apartó De Dios Y el corazón del hombre Jamás Jamás Tendrá paz Y será feliz Hasta que ese corazón No vuelva A Dios Eso es indubitable Porque el hombre sin Dios Jamás podrá ser feliz Así quisiera en esta hora Meditar En esta reflexión Obviamente Que estaremos considerando Y se encuentra en el libro De segunda de Corintios Bendito el nombre del Señor Capítulo 2.11 2.11 Y quiero Obviamente Darle gracias al Señor Porque Dios Es fiel Y es Y es verdadero Dentro de la reflexión Que hemos venido Hablando Considerando Hemos podido Entender De que hay algo importante Y dice El capítulo De segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 11 Para que Satanás No gane ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Para que Satanás Dice No tome Ventaja Sobre alguno De vosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Y es que Amados Nadie Podrá Definitivamente Pelear una batalla En la cual No vemos Enemigo alguno A la vista Nadie Ninguno De nosotros Y la Biblia Se encarga La palabra Del Señor Inspirada Por el Espíritu Santo Se encarga De revelarnos La gran verdad De Dios Hacia Todos aquellos Donde podamos Entender Que la misericordia De Dios Ha sido Brindada No para Algún grupo Selecto Sino para Todos Y dice El libro De San Juan Capítulo 3 3 dice Que de tal 3 16 Dice que De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en el Cree No se pierda Más tenga La vida eterna 17 Dice porque No envió Dios A su Hijo A condenar Al mundo Sino para Que el mundo Sea salvo Por él Dios Provee Definitivamente El Padre A través De su Hijo La bendición De que el hombre Pueda Volver a ser Restaurado Dentro de esa Faceta Tan importante Que debemos De considerar De que el hombre No nace Únicamente Para vivir Y morir Así No, no El hombre Nace Pero dentro Del nacimiento Y crecimiento Y desarrollo Que va teniendo Va Aprendiendo A ser Selectivo Y va eligiendo Cosas Le va llamando Por nombre Y va aprendiendo Que en la vida Pues Se vive No sin propósito Alguno Y dentro De todo lo que Usted y yo Podamos haber Elegido Hay algo Que debemos De considerar Por sobre Todas las cosas Y es la elección En donde Pasaremos La vida eterna Porque Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Hasta cien años Se pueden vivir Si Dios permite Que se viva Pero Dentro de todas Esas elecciones Que hacemos Dentro de todas Esas cosas Que escogemos En las cuales Algunas son buenas Y otras No tan buenas Hay un mal Que debemos De considerar Amados hermanos Y es Que por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos Dice la vida En el romano Treventa y tres De la gloria De Dios Esa destitución Obviamente Es consecuencia Del pecado Y hay alguien Amado hermano Que está bien Empecinado En querer Robarnos Toda bendición Que el Señor Le ha entregado A todo aquel Que ha aceptado A Jesucristo Como Señor El Salvador De su alma En San Juan De diez Cristo dice Que el ladrón No viene Sino para Robar Matar Y destruir Y ustedes Y yo sabemos Quien es ese ladrón Quien es ese Que viene a robar A matar Y a destruir Satanás Es el diablo Que el Señor Lo reprenda Pero Cristo dice Pero yo he venido Para que en mí Tengan vida Y para que la tengan En abundancia Bendito Dios Quiere decir Que en el trayecto Desde que usted Se hizo a Jesús Hermano Hermana No debemos De descuidarnos Jamás Porque hay un enemigo Nuestro Que nos aborrece Y que Va a hacer Si es que no Lo está haciendo Todo lo posible Para poder evitar El avance De que usted Y yo Lleguemos un día Al cielo El apóstol Pablo Habla claramente A la iglesia De Corintios Y les explica Claramente Que aunque ellos Son dotados Por dones En que el espíritu Había bautizado Y delegado A muchos De esos creyentes Eso no bastaba Que fuesen Muy espirituales O muy ricos En dones espirituales Sino que ellos Debían de tener Muy en cuenta Que hay un enemigo Que anhela Destruirnos A toda costa Y yo quiero Hablarle A los amados Hermanos Que hoy Pues definitivamente Están Batallando Con un enemigo Que es invisible Porque no le vemos Cuerpo No le vemos Como algunos Dicen cuernos Y mucho menos Cola Como la mitología Lo describe Al enemigo Satanás Es un enemigo Astuto Que constantemente Nos está haciendo La guerra Y por lo cual No vemos Enemigo alguno A la vista Es más Hay creyentes Que ni siquiera Saben Que existen Y nadie Podrá derrotar A un enemigo Que ni siquiera Sabe Que le está Atacando Y esto es Importante El por qué Nosotros debemos De saber Discernir Las cosas Conforme a la Palabra Por eso Hoy en día Es la razón Por la cual Muchos hogares Están Dividiéndose Están siendo Destruidos Hogares Que están Abandonando A hijos Y estoy hablando No únicamente Del inconverso Del que no Conoce a Jesús Sino también Del pueblo De Dios Cristianos Que están Batallando Y piensan Que tienen Su lucha Con el hijo Con la hija O la esposa Con el esposo El esposo Con la esposa Y quizás Y quizás Viven Agrediéndose Quizás Viven Hasta insultándose Y El que Ha armado Todo este Mecanismo Para poder Soltar Sus estrategias Para Increpar Para Dividir Y destruir No es Otro Amado Hermano Que Satanás El diablo Y yo Quiero Alertar Al pueblo De Dios Que el apóstol Dice claramente Aquí Para que Satanás No gane Ventaja Alguno Sobre vosotros Pues no Ignoramos Sus Maquinaciones Esa lucha Que usted Está teniendo En su hogar Hermano Hermana Ese esposo Esa esposa Ese hijo En la droga Esos ataques Que están surgiendo Que a veces Usted no sabe Ni cómo Es que llegan Y de pronto Hermano Se armó Un libo Ahí en casa Con una palabra Con una actitud Con ese pensamiento Del corazón Con eso Que están Manando En este momento De los pensamientos Porque De la abundancia De corazón Es que habla La boca Pero definitivamente Aquí es donde Se forman Las ideas Y se le da Cuerpo Y hay cosas Que hay tiempo Como para meditarlas Y hay cosas Hermanos Que no Hay el tiempo Y por lo tanto Debemos de vivir Amados hermanos Apercibidos De cómo Este enemigo Maquina Para poder Destruir Toda La imagen De Dios En la vida Del creyente Y hay Matrimonios Así Y los que Sufren Dentro De lo que Sufre El esposo Y la esposa Si es que Hay hijos Son los más Vulnerables Que son Los hijos 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 Que vienen Prácticamente Sufriendo Las consecuencias De lo que Escuchan En el hogar De un padre A una madre Insultándose Y acusándose El uno Al otro Y los hijos En medio Y siendo Afectados Por las palabras Y por los hechos Y por los hechos Que ven Déjeme decirle Muy amado Que todos Esos hijos Están viendo En el padre En la madre El modelo Que van a seguir Cuando ellos Vayan creciendo Por eso Hay hijos Marcados Hay hijos Traumatizados Aún en los hogares Cristianos Porque hay personas Que pueden Ventilar Pedir un consejo Al pastor Al líder Y Pero hay personas Que no quieren Que nadie Penete Ese círculo Tan hermético Porque piensan Que al hacerlo Exponen Su situación Y se privan De un buen Consejo Se privan De que alguien Pueda orar Por ellos Para que Dios Los fortalezca Y les dé La sabiduría Para poder Hermanos Entender Contra quién Es su lucha Su pelea Diaria Que no es Con el esposo Que no es Con la esposa Que no es El hijo Que está Atado Y ligado En la droga Que a lo mejor Es un hijo Rebelde Que a lo mejor Algo Aconteció Que ha Amado hermano Disparado El enojo De ese jovencito Que se ha Revelado En contra De la autoridad Del padre De la madre Por los hechos Que vio Escuchó Y debido a eso Pues Usted vea Un hijo Rebelde Pero no sabe Que hay un espíritu Que está Trabajando En ese niño O en ese esposo O en esa esposa Y que usted No lo va a vencer A gritos Ni golpeándolo Ni maltratándolo Sino con el poder De Dios Ven Con el poder De Cristo Nosotros los cristianos El Señor Nos ha enseñado Definitivamente Una manera Diferente A la que el mundo Arregla sus cosas A golpes A amenazas No, no, no El cristiano Sabe Muy bien Contra quien Es nuestra lucha Como lo declara Pablo En el capítulo 6 Del libro De Efesios Que dice Que nuestra lucha No es contra carne Ni contra sangre Sino contra gobernadores Contra principados Contra señores De las tiniebres Contra huestes De maldad En las regiones Celestes Entonces el apóstol Dice Vestidos pues entonces De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firme Contra las acechanzas Del diablo Toda esa lucha Que usted tiene Amado hermano En este momento Si Hogares Que se están destruyendo Hijos Peleando El uno con el otro Creyentes Atados Atados En diversas Ataduras Si amados Enfermos Creyentes Enfermos Desanimados Deprimidos Quejándose Quejándose Los unos A los otros Criticándose Los unos A los otros Otros Viviendo En fornicación No le importa A lo mejor Arreglar su situación No sé Aunque hay algunos Que están Orando a Dios Para que la otra Parte Dios le toque Y puedan arreglar Esa situación Porque conozco Casos Así Hay creyentes Que vinieron A Cristo En el estado De fornicación Y algunos Le dicen Unión libre Y a la hora De aceptar A Jesús Amado hermano Él o ella Aceptó a Cristo Pero la otra Parte No Y algunos Hasta se rehúsan En querer Casarse Y el otro Se ve Pues obviamente Enfrentado Por ese Espíritu De rebelión En el hombre O la mujer Y ahí Ora Yo le quiero decir A ese hermano A esa hermana Por favor Que usted debe De entender Que las cosas No se arreglan A la manera Del mundo De la manera Natural No, no Usted Y yo Entendemos De qué manera Es que vamos A vencer De qué manera Es que tenemos Que fortalecernos De qué manera Es que podemos Contrarrestar Todo ataque Del diablo Y atarlo Y ligarlo El Señor Jesús En el libro De Mateo Capítulo 7 Enseña los principios Pero poderosos Y hermosos De cómo podemos Atar y desatar Tanto en la tierra Y en el cielo En el nombre De Jesús No hay poder Más grande Amado hermano Que cuando En el nombre De Jesús Ejercemos La autoridad Contra todo Principado Gobernador De las tinieblas Hueste de maldad Contra todo Señorío Del diablo En el nombre De Jesús El creyente Que se levanta Atando Y ligando Y catándolo Y declarándolo Inoperante En el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque no ignora Las maquinaciones Del diablo Sabe que todo esto Que está exasperando Sabe que toda esta crisis Que se ha formado En el hogar O en la relación O en el hijo O en ese estado Depresivo En que quizás Usted se encuentra Es un espíritu Es un espíritu Del diablo Y usted tiene Que entender Que el apóstol La aconseja A la iglesia Claramente A que debemos Nosotros De vestirnos De toda armadura De Dios ¿Y cuál es Una de las armaduras Como pastor? Vengo enseñando Eso por años En estudios En predicaciones Y una de esas Es la oración El ayuno Ahí metido En el ayuno Con la oración Clamando Como dice La escritura Sean conocidas ¿Qué cosa? Nuestras Peticiones Sean conocidas Tus peticiones Delante de Dios Con toda oración Y ruego Con acción De gracia Bendito Dios Tú quieres ver Amado hermano Hermana Que las cosas Comiencen a cambiar En la crisis O en la situación O en Derredor tuyo Comienza A tomar Amado hermano La palabra Como Dios Quiere que la tomes Como algo Que es de vital Importancia Indispensable Para tu victoria Si amados Esa depresión Esa queja Constante Hay personas Que se quejan De todo Por el amor De Dios Si están bien Siempre encuentran Algo De que quejarse Y si está mal Pues figúrese usted Abundan Si está nublado Porque está nublado Si tienen comida Porque mucha comida Si no tienen alimento Porque no tienen alimento Y si se siente No amados No Siempre he dicho Que si la queja Y el descontento Hiciera millonaria A la persona Todo el mundo Fuera millonario Por las quejas Pero las quejas Son como una silla Que se mece Se mece Se mece Se mece Pero no te lleva A ningún lugar Bueno Amado Cambie de actitud Reprende ese espíritu De queja De usted De insatisfacción Vea Déjeme decirle Que es muy probable Que usted esté Más bendecido Que cientos De miles De personas Que hay En este planeta Tierra Y usted Ha caído En ese Obviamente Artimaña Del diablo Y vive Quejándose En el descontento Y si usted Una persona Propensa A la depresión Que tiene que tomar Antidepresivos Esa es una Enfermedad Del alma Le recomiendo Una buena dosis De oraciones Y de ayuno Y de lectura De la palabra En voz alta Y la Biblia dice Someteos pues A Dios Y resistir Al diablo Que de vosotros Huirá Ese mal Tiene remedio A lo mejor Usted tiene eso Lleno de medicina Para una cosa Y para otra cosa Este es para el alma Este es para la depresión Esto Amado hermano Hágase un buen ayuno Un buen ayuno Con oración Leyendo la palabra En voz alta Y mira Cuando usted Se somete A Dios No hay diablo Ni primo Del diablo Ni pariente Que pueda Jamás Tolerar Y soportar A un creyente En la presencia De Dios Ayunando Y orando Aleluya En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Reprendiendo Toda depresión Reprendiendo Toda queja Toda inconformidad Todo desánimo Toda queja Toda crítica Todo adulterio Toda fornicación Aleluya Esos cristianos Fiesteros Aleluya Que caminan Hermano En la carne Y hagan el espíritu Es increíble De la manera Como uno puede Ver Creyentes Que se Confortan De una manera Tan Tan Irreal Y digo Irreal Porque el verdadero Cristiano Es un hombre Una mujer Que sabe Mantener La cordura Y la integridad Aleluya De lo que es Ser un verdadero Hijo de Dios El apóstol Pablo Le habla A los gálatas De una manera Pero Llamándoles La atención Y le dice Oh gálatas Insensatos ¿Quién Os fascinó Para no obedecer A la verdad? ¿Quién Os Deslumbró Porque habían Llegado Cristianos Judíos Que no Consideraban La gracia Suficiente Para ser Salvos Y habían Llegado Con enseñanzas Armados hermanos Donde Querían Enseñar Que guardaran Las fiestas Judías Y que tenían Que circuncidarse Usted Usted Que me está Viendo Usted Que está En una iglesia Donde le enseñan La verdadera Palabra La verdadera Doctrina Usted Usted Si usted Que a lo mejor Anda en fiestas Que a lo mejor Está hasta Emborrachándose Con la excusa De que Esto no es malo Que lo que peca Es el alma Ay amado hermano Yo no sé De donde Usted Escuchó Esas cosas Pero yo Siempre Enseño A la iglesia A la cual El Señor Me ha permitido Pastorear Por estos 28 Casi 29 Años Amado hermano Que el creyente Debe de vivir Comprometido 100% Con Dios Para ser un cristiano Verdaderamente Poderoso En la palabra Y poder contar Con el respaldo Incondicional De Dios Mismo Para su vida ¿Si? Porque de la única manera Como Como el enemigo Amado hermano Huirá de ti Es cuando vea Un hombre Una mujer Íntegro En Cristo Le voy a decir algo Y voy a compartir Una experiencia De tanto Que en el año De los años Que tengo En cierta ocasión Estábamos arrepentiendo A una persona Que estaba Endemoniada Y el demonio Pues decía Pues obviamente Yo desde aquí No voy a salir Porque esta Ha sido mi casa Por muchos años Y yo no voy a salir Y yo le decía Vas a salir Porque en el nombre Que yo Estaba arrepentiendo No era en el nombre Del pastor Robles Era en el nombre De aquel Que se llama Cristo Jesús Señor nuestro Y hermano Y ahí Andando Y le